Bueno, hablamos tú también por favor un poco del dúo que conformáis, ¿cómo es ese dúo musicalmente? Bueno, pues un poco lo que ha dicho Antonio, el dúo tiene pues como unos dos añitos desde que lo creamos, lo creamos pues para divertirnos porque los dos estamos en un ambiente clásico desde muy pequeñitos haciendo muchos conciertos en la docencia, siendo maestros, entonces bueno, para divertirnos, pero tuvo muy buena acogida desde temprano, se vieron muchísimos resultados, ahora actuamos en grandes ciudades de Europa y como ha dicho Antonio, pues Asia y Estados Unidos está al caer, en cuanto pase un poco este parón del virus, pues por allí estaremos. Hablarnos también por favor del repertorio, ¿cómo lo habéis seleccionado? Bueno, el repertorio es algo muy bonito porque vamos desde obras clásicas, muy conocidas del clásico, hasta bandas sonoras, hasta música popular, que gusta mucho en todo tipo de personas, en jóvenes y en gente más mayor, o sea que creo que van a disfrutar de todo el tipo de público. Bueno, entiendo que tampoco es tu primera vez en esa fuerza. Yo sí, yo sí, Antonio es aquí profesor como sabes desde hace diez añitos, pero yo sí que es la primera vez, como dúo pues lo hemos creado hace dos años y el año pasado no tuvimos la oportunidad de estar aquí, pero este año ya estamos aquí con un poquito menos de gente por el virus, pero seguro que les va a encantar.